muy buenos días mi gente bella como están hoy les vengo a presentar la cocina para flocos como en mi antiguo video les mencione hay una crisis en venezuela de productos osea no se consigue todos los productos y eso no me deja por poder a mi osea a todos nos golpea la crisis no es que al rico entonces hoy les presentare con lo que tengan como cocinar bien pero con un poquito entonces veamos les presento la carne del venezolano si actualmente muchos de los hogares venezolanos es lo que mayormente comen entonces es por ahi el dicho que dice lleva mas huevo que sarten de pobre es por eso tomate y cebolla caro a veces si pero se la robas a tu abuela un sartén lo hacen todas las casas lo bar小 como a los flojos no nos gusta picar porque si no no sería comida para flojos les presento el mejor ayón Licuadora papá, solo lavaremos, eso si, esta muy de flow si no lo lavas ya, lo picas y a la licuadora, ustedes se preguntaran porque solo cebolla, tomate y huevo, este, voy a la linea papá, sin arroz, sin carbohidratos, si, o sera que te va a flojar, no, yo, o vale, ignoremos, ignoremos, la gente que le diga floja es porque no sabe lo que es gourmet, entonces ya tenemos picado el tomate y la cebolla, solo la mitad de la cebolla y dos huevos, eso si, agarraran la licuadora, colocaran, no, no, y licuaran sin agua, recuerden somos flow, en una taza, partiran los huevos, después pondremos a precalentar el sartén con un poquito de aceite, y, ah, es más cierto que mucho, pero si, en un punto de vista stabilizadas, lo que Una vez caliente, vertirán el huevo como una tortilla en el sartén, no pasó nada, luego agarrarán lo que licuaron en la licuadora, obviamente, y lo vertirán encima de la tortilla, solo de un lado, venganles muertos, ahora la voltearán para hacer un omelette, la dejarán a fuego lento para que no se les peguen ni se les queme. Le pondrán sal al gusto. Y listo. Para ser aún más flojo, lo acompañaremos con la mitad de un aguacate. Aguacate. Nuevamente, sal al gusto. Y listo. Simple. Tenemos un almuerzo para flojos. Si te gustó el almuerzo para flojos, y quieres que lo repita o haga una comida en especial que tú desees, déjalo en la cajita de comentarios, dale un me gusta, suscríbete al canal y dale a la campanita para que veas siempre los videos que están llegando. Bueno, mi gente bella, hasta un próximo video.